Náme dijo que el irrespeto de Bolívar afecta la relación entre el Congreso y el DPS. El presidente del Congreso aseguró que Gustavo Bolívar comenzó su etapa como director de Prosperidad Social, calificando a los congresistas de Menesterosos Vergonzantes. El presidente del Congreso, Iván Náme, lanzó fuertes reprochos hacia Gustavo Bolívar como nuevo director del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, calificándonos a los congresistas de Menesterosos Vergonzantes, así empieza esta etapa de la Prosperidad Social con su nuevo director, dijo el senador de la Alianza Verde. El presidente del Senado expresó su preocupación acerca de cómo los comentarios de Bolívar en redes sociales y en medios de comunicación están afectando la relación entre el Congreso y Prosperidad Social, entidad que cuenta con un presupuesto superior a los 10 millones de pesos. No es posible mantener una relación interinstitucional armoniosa si se inicia desde una posición de parte de respeto, destacó el presidente del Senado. Durante la ronda de medios de comunicación que realizó Bolívar al asumir su cargo la semana pasada, también abordó su rencilla con el presidente del Senado. Según el nuevo director del DPS, parte del desacuerdo con el congresista tiene su origen en la percepción de que Náme y otros miembros de su partido conspiraron para destituirlo de la segunda vicepresidencia del Senado cuando era senado.